¡Tigre! ¿Te hubieras montado en otro caballo, Josecito? ¡Sácalo! No, es para la otra ¿Eh? Es para la otra Ese también está mancito No, este es mancito Sí Aquello, sí, aquello son más friosos Sí ¿No te vienes? Son más friosos ¿No? No manches Vamos a poner un mancito Sí Ahí tiene el señor Para que acá Sí Ahí está el fuego que me entró en el caballo Jálale, jálale, jálale Jálale, jálale, jálale Camina, a ver A ver, ¿eh? Camina, a ver Camina, a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Manealo como si fuera bicicleta Sí, sí ¿Cómo te ha cambiado? Sí, sí Este es el freno Es un suelo para allá al caballo Ajá, y se dobla ¿Cómo se hace? ¿El freno? Ahí lo jala Ahí lo jala Ahí nomás Ahí nomás que se pare Ya no lo jales mucho Ajá Ahí talonelo Buenas tardes Dale, no, no, no No, no, no No, no, no Talonelo, talonelo Sí Con una mano, con una mano nomás Ayúd Ayúd Dale, dale la vuelta Para allá Para allá ¿Ves? No, no le jales Jale así Ándale Ándale No lo jales Porque se va a parar Ajá Sí, porque si le jales Para Sí, ¿no? No lo jales No lo jales No lo jales No lo jales Pícale, pícale Ayúdame una vez la llave Solo poco Porque lo tengo No lo jales Suelta el pescuezo No lo jales No lo jales No lo jales Va, ya que No lo jales 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 Te hubieras ido con cándigo Que te va a o vayas a caminar No lo jales